Lo intenté todo Brindarte más, pedirte menos Y a tu modo Decir las cosas con cuidado y con arrojo Quise adorarte Quise cuidarte Lo intenté todo Hablar contigo y entenderte sin enojos Ser tu guarida, tu silencio y tu ser rojo Quise quererte Y protegerte Pero no más Me grita el alma enfurecida de aguantar De estar contigo en despedida sin final Te vas y no te vas Te das y no te das Lo intenté todo Lo intenté todo Pero he perdido ya ese miedo de estar solo Para perder lo que aún no es Hay que estar loco Yo no estoy loco Pero no más Me grita el alma enfurecida de aguantar Estar contigo en despedida sin final Te vas y no te vas Te das y no te das Lo intenté todo Ya hice de todo Princesa linda Y mi corazón no aguanta más Lo intenté todo Pero no más Quise adorarte Quise cuidarte Pero fue poco Para llenarte en realidad César Bebe Mi corazón ya no lo puedes alcanzar Pero no más Pero no más Me grita el alma enfurecida de aguantar Estar contigo en despedida sin final Estar contigo en despedida sin final Te vas y no te vas Te das y no te das Lo intenté todo Me grita el alma enfurendo O tempor